Representantes de distintos grupos locales tienen en marcha un esfuerzo para llevar a las urnas el voto de la mujer latina. Nosotros debemos de tener una voz fuerte para que hagan los que están elegidos lo que nosotros necesitamos. Esta y otras organizaciones locales han estado desplegando estrategias para educar a la comunidad sobre la importancia del derecho al voto, pero en especial entre las mujeres hispanas, debido a que según un estudio de Jolt y el Censo, solo el 13% de los residentes en el sur de Texas votan. Queremos salir adelante como país porque los latinos han tenido un rol significante en la creación de este país. Por su parte, representantes del Partido Republicano dicen creer que la mujer latina debería salir a votar debido a que a través de su voto pueden hacer gran cambios en sus comunidades. Son los jóvenes hispanos que van a gobernar este país, no yo o mis amigos viejos, sino las jóvenes y los jóvenes latinos quienes van a tener una gran voz en los años que vienen. De acuerdo a un estudio de la organización Jolt de Texas, solo el 52% de hispanas entre 18 y 25 años están registradas para votar en Texas. Activistas dicen que de aumentar su participación podrían cambiar drásticamente el panorama electoral en el estado. Vayan a votar, pero también tomen en cuenta lo que está pasando ahorita en nuestro país y hay que votar para gente que les importa de la gente de nosotros. Si es ciudadana americana, mayor de 18 años y cuenta con una identificación con fotografía, usted es elegible para votar. Regístrese hoy. Esto es todo de mi parte. Regreso al estudio. Regreso al estudio. Regreso al estudio. Regreso al estudio. Gracias.